Estamos en los tiempos finales Los cielos se abrirán y Jesucristo vendrá Y esa agrupación trópica Inspiración y Fernandita Hoy vamos a cantar a Jesucristo Alístate amigo, la hora ya viene En que todo el mundo tendrá que llorar A este llamado que estás recibiendo Si tú no lo aceptas tendrás que llorar Ya en clarín Suena el aire así Para llamar a sus escogidos también Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Pues el Señor mismo descenderá del cielo Con voz de mando y con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Los muertos en Cristo resucitarán primero Por eso prepárate Preparate mi hermano Aleluya El mundo se queda Pobre de aquel hombre Que nunca lo quiso aceptar Ya en clarín Que nunca lo quiso aceptar Ya en clarín Suena el aire así Padra y amada Haces el toquillo también Serán transformados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Serán trasladados para no ver muerte Serán trasladados a un nuevo edén Es un privilegio siempre adorarte papá ¿Pero con quién? ¿Con quién? Con inspiración Serán trasladados para no ver muerte ¿Llega la unción? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!